Hoy ando de malas y quiero canalizar toda esta mala energía quejándome de todas las cosas que no me gustan de los perfumes Y es que de entrada yo no entiendo por qué las marcas de los perfumes no ponen el mínimo esfuerzo en distinguir que Esto es un perfume que huele a algo completamente diferente a este otro Y es que si tú los ves dices, Memo yo veo exactamente lo mismo, pero ¿sabes qué es lo que hace la marca? Simplemente a este, en esta pequeña parte inferior vamos a agregarle que esta es la versión de Parfum, perfume Y si no ponemos nada tienes que tomarte la molestia de preguntar o ver en la parte inferior y saber que esto es un agua de tocador Y yo entiendo que lo hacen para ahorrar costos porque la producción es muy difícil sacar una botellita diferente para cada tipo de aroma Y simplemente lo que hacen es cambiarle el color o ponerle una pequeña serigrafía adicional para distinguirlo Pero yo entiendo que desde una óptica de las empresas esto es muy rentable, muy costo eficiente Pero para el cliente esto es lo peor del mundo porque a no ser que seas un clavado matado que sabe que existen este tipo de diferenciaciones Tú vas caminando por el Liverpool, el Macy's o la tienda departamental que quieras y ves cuatro botellitas así Y tú dices, ¿por qué cuatro del mismo? Pero resulta que son cuatro diferentes versiones que si la Elixir, la Eau de Parfum, la Parfum, la Eau de Toilette La que tú quieras ponerle y eso es algo que al principio y sigo sin entender por qué las empresas y nosotros como consumidores Luego, es que la botellita ahora es azul, es diferente y ahí andamos comprando Entonces me molesta que las empresas hagan esto porque a no ser que sepas genuinamente qué perfume es Vas a saberlo Ahora, me molesta que al día de hoy las fragancias sigan subiendo los precios como locos Y yo entiendo que en el mundo la inflación está al tope Pues claro, si la economía la diseña un hombre, la está diseñando una persona que técnicamente no es perfecto y jamás será perfecto Claro que el modelo de negocio o el modelo de economía que está diseñando va a ser imperfecto y no va a ser sostenible a lo largo del tiempo Y por eso hay crisis y recesiones y todos los problemas que han existido a lo largo de la historia Porque quien no aprende de su historia está condenado a repetirla Y claro que me molesta que ahora una fragancia que hace algunos años podías conseguirla en Voy a inventar un número, 100 dólares americanos Hoy te está costando 165 dólares y probablemente dentro de algunos años va a costar 300 dólares Va a ser la media, va a ser lo normal y como todo tiende a subir Así va a ser a no ser que le quite ceros como Argentina o Venezuela o alguna economía Que de repente dijeron, sabes que ya son tantos ceros que vamos a quitarle porque tenemos inflaciones de por encima del 10% mensual Como Argentina que ahorita tiene, mensual, estamos hablando que es mensual Entonces imagínate, una inflación de más del 104% anual Pues claro que todo está en millones y pues bueno, todo va a tener que seguir subiendo los precios Y yo no entiendo porque sí, yo sé que son artículos de lujo y que están en el segmento de la categoría de lujo Pero oye, es una fragancia, yo entiendo que no caduca y al no caducar O bueno, sí caduca porque luego más de algo uno va a poner Me amo, los perfumes sí caducan, yo entiendo Pero es un producto que tienes que tenerlo con alta rotación Porque si no, tampoco hay una consecuencia de que se te quede ahí en el inventario Y luego tienen que venderlos en el mercado gris Entonces esto lo puedes conseguir a un mejor precio si lo consigues en el mercado gris No el negro porque en el negro son piratas Y yo no entiendo, algo que me molesta es ver en todos los grupos de Facebook de los perfumes Que la gente ponga la foto de una fragancia que claramente se ve que es ultra pirata ¿Por qué? Porque si es demasiado bueno para ser verdad Probablemente no es verdad Entonces, si ves un perfume que está muy económico O que tú ya de entrada sospechas que no es original Déjame decirte amigo que probablemente en el 95% de las veces sin respaldo estadístico Que avale lo que estoy diciendo, no va a ser original Entonces, dejen de poner en los grupos de Facebook Amigos, compré este perfume ¿Creen que es original? Sí o no Si tú ya sospechas que no lo es Déjame decirte amigo, no lo va a ser Porque he visto todas esas imágenes que ponen Y claro que a kilómetros se ve que no son originales Por la caja, por el material Porque es un tema de sentido común Entonces, por favor, dejen de poner si es o no original Si tú ya sospechas que no lo es Quédate con la idea de que no lo es Ahorra y cómprate la fragancia en el lugar Para que te quites de sospechas Vemos que no me alcanza, por eso tengo que recorrer estos lugares Pues el riesgo va a ser que probablemente vas a tener un perfume que no es original Otra de las cosas que me molestan es que Porque las fragancias, no en su mayoría de las veces Pero las mejores, las que son extractos de perfume Los perfumes tienden a ser presentaciones tan chiquititas Yo sé que no requieres de tantas atomizaciones También no entiendo por qué están estúpidamente caras Que creo que es una cosa ridícula Si tú quieres pasar del mundo de diseñador Al mundo de nicho Déjame decirte que prepárate para destruir tu economía O prepárate para tener ese ingreso ultra extra Porque los perfumes de nicho Si son buenos, si huelen diferente Si duran más, en el 90% de las veces Sin respaldo estadístico que avale lo que acabo de decir Pero me molesta que las fragancias de nicho Sean estúpidamente caras O sea, un app de diseñador Un Nautica, un Calvin Klein, un Hugo Boss Lo puedes conseguir desde 20 dólares americanos Luego te vas a nicho Y 370 dólares americanos La versión de 50 mililitros Y tú dices de qué Qué está pasando Que si son los ingredientes Que si es la marca Que si es el tipo Que si es el perfumero Que si es Yo lo sé, yo lo entiendo Pero estoy casi seguro Que llega un punto En que ya estás comprando Dando dólares de más gratis a la marca Simplemente por un tema de Soy nicho, soy prestigioso Y mis ingredientes son naturales ¿Hasta qué punto puede ser natural? Te puedo asegurar que ese perfume No les ha de haber costado más de 50 dólares Y te lo están vendiendo en 370 Yo creo que ya es un tema de abuso Y si nosotros como consumidores Seguimos permitiendo el de Es nicho, es caro Y por tanto yo te pago Pues las empresas van a seguir sacando Perfumes cada vez más caros Más exclusivos Porque hay gente que Quiere oler a tapete Mojado con olor a cemento Porque quieren un aroma Diferente y no masificado Que ese es otro punto De las cosas que también No me gusta del mundo De los perfumes Porque hay gente Que dice Y voy a agarrar aquí otra vez Este ejemplo de Dior Savage Que lo tengo aquí Ese perfume es Comercial Masificado Todo mundo lo tiene Ya te diste la oportunidad De oler a toda la gente Que está No solo en tu país Sino tan solo En tu círculo social Todos tus amigos lo tienen O simplemente Da la casualidad Que conoces dos, tres personitas O en la calle Te ha tocado que hueles A dos, tres personitas Que traen este perfume Que tú Y para ti ya estás deduciendo Que es un perfume Masificado Que todo mundo tiene Yo necesito ver El dato duro Y la estadística Porque si tú no me enseñas eso Para mí Lo que estás diciendo Son completamente tonterías Y hay mucha gente Que pone Ese perfume Es muy masificado Ese perfume Es un olor típico Ah caray Tenemos alguien Que ya se tomó La molestia De investigar Y oler Todas las personas Y todos los perfumes Como si fuera una entidad Tipo el Inegi Que hacen Cada cierto tipo De tiempo De que Buenas Estamos haciendo aquí Una investigación Para ver que perfumes Tienen Ah si Acqua de Gio Jean Paul Goutier Y ah si Este de Calvin Klein Listo Los perfumes Más masificados Pues claro que no Claro que no No porque te hayas topado Dos o tres personas En tu pequeño Y limitado Círculo social Que no pasa De las manos Que yo tengo aquí Multiplicado por tres Te puedo asegurar Que no tienes idea Entonces Te gusta el aroma Cómpratelo No andes viendo Reseñadores De que Este perfume Es muy Masificado Y este perfume Es Es Todo mundo lo tiene Y yo quiero algo Más exclusivo Y bla 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 O sea tu cómprate Lo que a ti te alcance Te guste Te haga feliz Te llene Deja de tomar La opinión de otras personas Yo entiendo Que la opinión de otras personas Que esto es otra cosa Que me molesta Yo sé Que hay gente Que te puede dar Una referencia Porque como seres humanos Nos gusta la aceptación social O la referencia social Antes de comprar O tomar una decisión Claro Funcional, emocional Y social Son los tres factores Que típicamente Tomamos para una compra Pero Nos interesa saber Si genuinamente Estamos tomando La mejor decisión Entonces que mejor Ver una reseña O ver una calificación Pero también Quítense ese sesgo Porque a ver Uno La gente que hace reseñas De perfumes Se la pasa oliendo Todo tipo de perfumes Claro que llega un punto Donde van a saber Que a partir de aquí Para arriba Son de alta calidad Y de aquí para abajo No son de tan buena calidad Pues claro que para ellos Van a querer siempre estar aspirando De aquí para acá Porque es como cuando comes Una pizza Y de repente comes una pizza Y luego comes otra Y luego llega un punto Donde sabes cuál es la mejor pizza O cuáles son los mejores ingredientes Pero no por eso Los otros ya no van a servir O no es buena Simplemente son Otro tipo de ingredientes Otro tipo de producto Que va para otro tipo de segmento O para la gente Que apenas está descubriendo El mundo de las pizzas Y es exactamente lo mismo Con las fragancias No porque alguien Sea la primera vez Que está comprando un perfume Y veas que se echa Nautica Voyage Le vas a decir Wey Ese perfume Si es bueno Si dura Pero es súper sintético Déjame yo te recomiendo El perfume tal Que es buenísimo Wey A nadie le interesa De hecho a nadie le importa El tema de los perfumes Es más yo creo que el perfume Es la última cosa Que a un ser humano Le interesa en su vida A no ser que Huelas genuinamente apestoso Y te digan Oye ya Dependido primero Báñate Ponte jabón Y luego ya tal vez Considera ponerte una fragancia O un desodorante En Sprite Porque hueles muy feo De ahí en fuera Déjame decirte amigo Que a nadie en el mundo Le interesa Que tú tengas El perfume De nicho De diseñador O la versión que tiene Proyección Y Estela A nadie le importa A nadie le interesa Todo el mundo está pensando En sí mismo Pero nadie está pensando En los demás Entonces si a nadie le interesa Eso ¿Para qué te toman la molestia? Es que es para yo Sentirme bien Y que no sé qué Está bien Siéntate bien Pero no me estés gritando ¿Quieres saber Cómo quién colecciona Perfumes de nicho Y quién es vegano? Lo vas a saber Porque ellos mismos Te lo van a decir Todo el tiempo Sabías que mi perfume Huéleme ¿A qué huele? Bueno yo considero Que esas fragancias Que tú Es lo mismo con los veganos Es lo mismo Con lo que hacían Con los que hacían Insanity Con los que hacían Craftfit Y con todas estas cosas De moda Si es que yo soy Lacto vegetariano O práctico Porque ya no consumo Lácteos ni quesos Y yo no como carne Está bien huey Hazlo Nada más que no me lo estés Gritando en la cara Y deja de decirme Que yo por comer carne Estoy haciendo mal las cosas Tu vida no me interesa Lo que tú hagas Haz lo que tú quieras Pero déjame en paz a mí Es lo mismo Con los que tienen Perfumes De marcas muy top Y diseñador Esos perfumes Están masificados Y wey a nadie le interesa Tu nivel de snob A nadie le interesa Tu fragancia A nadie le importa Nada de lo que tú Hagas Entiéndelo ¿No? ¿No?